Un bonito partido, la verdad que se le brindó un bonito espectáculo a la afición, que creo que eso era a lo que venía. Y ahora creo que a seguir en la pretemporada, la verdad estamos en un proceso muy difícil, pero creo que es básico para poder hacer un buen torneo. ¿Qué se siente pues haber formado parte con el italiano Alessandro Del Piero? No, la verdad es algo bonito, una bonita oportunidad de poder compartir cancha con uno de los mejores jugadores que ha militado a nivel mundial y la verdad estoy muy contento por esta bonita oportunidad.